Desde Cochabamba informamos que no se convocará esta semana al COE departamental. El gobernador Humberto Sánchez hará conocer la resolución con las nuevas restricciones que rigen a partir de este viernes. Lo hará en próximas horas tras recibir informes del Comité Científico. Las autoridades de la gobernación no convocarán al COE departamental y será el gobernador quien este jueves dé a conocer la resolución gubernativa, la misma que establecerá las restricciones en la circulación, además de la cuarentena rígida para los próximos 14 días. Nuestra máxima autoridad departamental hará conocer las nuevas disposiciones de acuerdo a una normativa vigente que es el decreto departamental o otra disposición que permita regular estas restricciones a nivel departamental. De manera oficial lo harán conocer el día de mañana. La propuesta es mantener la cuarentena estricta de dos días, sábado y domingo, y lo que es el día viernes habilitar hasta las 4 de la tarde, 5 de la mañana a 4 de la tarde por el plazo de 14 días. Tomando en cuenta que la próxima semana, en dos semanas, también se tiene un día feriado que recae al día lunes. La alcaldía de Cochabamba aguarda la determinación de la gobernación. Aseguran que es importante convocar a una reunión del COET para coordinar las diferentes acciones para asumir nuevas medidas. Aseguran que esperan una comunicación oficial de las restricciones que serán aplicadas desde el fin de semana. La alcaldía de Cochabamba todavía espera que la gobernación convoque al COET departamental, que a su entender es la instancia para debatir y consensuar estas disposiciones. Bueno, estamos nosotros a la espera de una comunicación oficial. Obviamente que también estamos a la espera de que se dé el COET departamental. En base a eso tomaremos una determinación. Por el momento, nosotros como alcaldía, que obviamente tenemos decisiones autónomas, estamos en el análisis correspondiente, pero siempre a la espera de hacer una coordinación y una armonía en las determinaciones, basadas fundamentalmente en informes médicos, científicos, técnicos y todo lo que ha estado sucediendo estos días en nuestro departamento y en nuestra ciudad fundamentalmente.